Levanta mi vida, te entrego mi voluntad solo a ti, a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero vengar, para que descanse, que levanta mi corazón, que levanta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero vengar, para que crezcas tú, que levanta mi corazón, que levanta mi vida, te entrego mi voluntad solo a ti Señor, a ti, todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero vengar, para que crezcas tú, yo quiero vengar, para que crezcas tú, yo quiero vengar, para que crezcas tú.